¡Sari! Es que no lo coge H7 ¿Cómo que no, chicos? Hola, hola, chicas y chicos, yo se lo habré bienvenidos al vídeo de Sari Estamos intentando confirmar que la muñeca malgrita por fin se ha ido de casa de Sarita Queen Es increíble, no nos lo esperábamos, pero se ha ido Confirma, confirma, venga Comunicando, H7 está comunicando Ay, ¿qué dices? ¿Se habrá ido? ¿No se habrá ido? Pues claro que se ha tenido que ir Llámale otra vez Te llamadadá, llamadá ¿Dime si eres ahí? ¿H7? ¿Qué pasa? Confírmame Que la muñeca maldita ha abandonado nuestra casa y se ha ido para siempre Se ha ido para siempre Ay, qué menos mal ¿Quieres decir que ha cogido todas sus pertenencias, su maleta y todo y se ha ido? Todo Se ha marchado con todo lo que cuestes Pero, ¿ha destrozado algo? Tenía miedo de que, enfadada, hubiera roto algún jarrón o algo ¿Qué tienes? No ha roto nada, se ha ido en paz Ay, Dios mío, menos mal Se habrá ido buscando a quien ha sido esa que ha mandado ella Nos hemos librado de ella, vale H7, pues voy para allá Vale, un besito, un besito Oye, chicas, pero una cosa, tened cuidado con la amenaza zombie ¿Qué? ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza zombie? ¡Eh, no se escucha! ¿Qué? ¡Ha colgado! ¿H7? ¿H7? ¿Qué amenaza zombie? ¿Pero qué ha dicho? ¿Dicho amenaza zombie? Eh, yo he oído eso, a lo mejor ha dicho amenaza combi ¿Combi qué? Completa Luke, es que el Walker tú te has entendido Vamos a ver, ¿qué significa amenaza zombie? Espérate porque necesito por un vaso de agua, me estoy mareando ¿Dónde vas? ¿Sari? Justo aquí abajo de casa hay un túnel de donde puede salir cualquier cosa Hay enemigos, zombies Pero, ¿y por qué va a haber un zombie? Yo creo que no, creo que se estaba refiriendo al zombie Yo creo que no, ¿no? ¿El túnel está abierto o cerrado? ¡Mierda! Asoma la cámara ¿Qué ves? Yo lo veo cerrado, ¿no? ¿Completamente? Es la zona de piedras, el túnel Chicos, decidlo vosotros, que nosotros no podemos ver Dice que está un poco destapado, Laura ¡Ay, Dios! Yo creo que H7 lo ha dicho por hacernos una broma Ya sabes que siempre es muy bromista Pues sí, la verdad No me voy a preocupar por eso ahora Ahora lo que tenemos que hacer es una fiesta Para celebrar que la muñeca maldita se ha ido de casa ¡Bien! Ya no nos va a molestar más esa pesada Pero una pregunta Tenía tu móvil guardado, ¿verdad? Sí, ¿quieres que le diga algo? ¡Bloqueala! Venga, la bloqueo A ver... No me fío yo para nada de esa muñeca Muñeca maldita Bloqueada Bloquear No me fío yo, Sari, es muy raro Que la muñeca maldita se vaya así como así ¡Cedensky! Está haciendo caca Me lo has dejado hacer caca, tranquilo Luke, por favor, no se puede hacer, Laura, limpialo ¿Cómo? Limpialo, por favor Tengo la cámara, no tengo manos Te toca a ti Justamente ahora Uy, he recibido un mensaje de la muñeca maldita ¿Una? ¿Y qué dice? A ver, a ver ¿Lo abro? A ver qué dice Ay, Dios Venga, escúchalo Que los chicos den un fuerte like, si no, no lo pongo Eso, 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 venga A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Laaaaaa! ¡Me he elegido! ¡Me atenta las consecuencias! ¡Ay! No sabía Esa maldita iba a traer reprimenda Al final no ha servido de nada La ha invitado a mi casa He hecho todo lo posible Y ahora mira Bueno, por lo menos te ha sacado de ahí Pero no se cree A ver, si estamos juntas no va a pasar nada ¿Vale? A ver Vete para allá, que se está mojando la cámara ¡Corre! Corre Qué extraño que justo esté lloviendo ahora Sí, son como unas pequeñas gotas, pero vaya Se notan en la cámara Escúchame, Sarai Yo me voy ya ¿Qué voy a hacer aquí? Ten cuidado, ya se ha escuchado el mensaje de la muñeca maldita, ¿no? ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Claro que lo he oído, pero... Ha dicho que atenta a las primendas Te digo una cosa Uno, intenta no quedarte sola en ningún momento Dos Intenta cerrar la puerta siempre que llegues a casa con llave Y las ventanas con pestillo Vale, pues acompáñame al coche que me da miedo de ir sola Ay, Dios Espera, pero ¿qué está para mí? Oye, ¿qué haces con mi planta que te he regalado ahí tirada? Ponla en un sitio bonito La voy a poner justo A ver Ponla en un sitio decorativo Me gusta, quiero que se vea bastante ¿Qué tal si la ponemos aquí? Súper bonita Dí que sí Ya le he encontrado el sitio, Sari ¿Sí? Sí, queda genial Venga, rápido, acompáñame Venga, corre Cuidado, a ver si hay alguien Antes de... Cuidado, no nos salgas Cuidado, ¿y qué hay? ¿Alguien hay algo? No hay nadie pesada Sí He escuchado una puerta Una puerta No salgas ahora Pero ponte el paraguas que está cayendo lluvia ácida Eso digo yo Estoy escuchando muchas puertas y cosas No salgas ahora para con ningún competo Te lo he dicho ya uno Asómate a ver qué están haciendo los vecinos Qué casualidad que todo el mundo está intentando irse Y con los coches ¿Ha pasado algo? A ver, venga Se van Me estoy mojando Todo el mundo se marcha del barrio No quieren estar aquí A lo mejor les está llegando mensajes de la muñeca A ver Son los vecinos Se van con todas sus pertenencias y las maletas y todo A ver el coche ¿A dónde irán? No sé, abre tu coche ¿Dónde está la llave? A ver, va tu querida Venga, abre Sari, venga Está lloviendo Hay que tener cuidado Ya está, ya está Oh, cómo pesa Vale, bien Vale, es que por lo menos estoy tapada Es lo que te digo Ten cuidado Si llegas a casa y ves algo raro Te quedas en el coche, ¿eh? No salgas No te preocupes Ya me encargo yo de todo ¿Sí? Sí, toma ¿Y esto? ¿Cómo que has rotado la pala? A ver, Laura Jugando a pádel Pues se rompen las cosas Venga, rápido Que me quiero ir Que tengo que ir a casa Antes de que la muñeca maldita Me la encuentre por ahí Eso, antes de que se haga de noche A ver, cierro aquí, ¿vale? Perfecto Creo que ya ha parado de llover Sí, me puedo usar el paraguas Sí Mira, aquí lo tienes Venga Cuidado ¿Qué te ha estado? Ciérralo Y venga, vete Antes de que se haga de noche Rápido Si alguien te para por la carretera O te hace autostop Nada, no te pares Nada, ¿eh? No te preocupes ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Que tienes un bicho? ¿Eh? ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿y esa cara? Es mini pilita Pero tiene una cara muy rara, ¿no? Es mini pilita con bigote Pero mini pilita Era una chica Con el Con las Con las cejas de enfadada Y pone Mala ¿Es mini pilita mala? ¿Qué le han hecho a mini pilita? Mira La han roto La están destrozando ¿Qué haces? Ha sido alguien Ha sido la muñeca maldita ¡No! 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 Gracias por ver el video.